Las negras flores Llegaste tú para curar Todas las heridas de mi corazón Todo lo malo lo alejaste Y en ti encontré la paz De nuevo salió el sol Llegaste tú para curar Todas las heridas de mi corazón Todo lo malo lo alejaste Y en ti encontré la paz De nuevo salió el sol ¿Qué tal si vienes a verme otra vez? Y en el mismo lugar donde te besé Donde me juraste y me dijiste que Lo nuestro será eterno En lo malo y lo bueno Nunca se apagará el fuego Esto no es pasajero Inexplicable lo que siento Inexplicable lo que siento en mi corazón Yo me enamoré desde aquella vez en que te vi Y supe que sería para mí Son tus formas, son tus formas, son tus maneras Es tu mirada angelical La que hace que mi mente se llegue a descontrolar Y cuando menos lo espera Aparece de tal forma Que no parece ni real Que no parece ni real Lo nuestro será eterno En lo malo y lo bueno Nunca se apagará el fuego Esto no es pasajero Inexplicable lo que siento Inexplicable lo que siento en mi corazón Que nuestro amor sea como el mar Que tiene principio Pero no final Solo si tú me besas Sentirás la paz Que nuestro amor sea como el mar Que tiene principio Pero no final Solo si tú me besas Sentirás la paz Lo nuestro será eterno En lo malo y lo bueno Nunca se apagará el fuego Esto no es pasajero Inexplicable lo que siento Inexplicable lo que siento en mi corazón O pues Lo nuestro será eterno Lo cuerpo Lo nuestro Lo nuestro Gracias.